Muy buenas, ahora les voy a presentar el helicímetro. El helicímetro se compone de un helicímetro en el cual nosotros sucionamos el agua, ¿vale? Y esa succión del agua la tendremos en el helicímetro en el cual tendremos nuestras medidas, ¿vale? De pH y conductividad y lo que necesite el cliente, ¿vale? Tenemos dos tuberías, una de ellas es la parte de succión, ¿no? Que la distinguiremos por un manómetro, un manómetro de los fíos. En la otra tubería, que es la que se coloca en el lateral del helicímetro, es la parte de la descompresión, donde entraría el aire, ¿vale? Tenemos dos cajas, las cuales una de ellas es la parte electrónica eléctrica y la otra es la hidráulica. Aquí tenemos un botón, un depósito de emergencia y una cajita donde lleva el model. Aquí tenemos el model donde insertaremos la tarjeta SIM para que esos datos nos lleguen a nuestra aplicación. Sin tarjeta SIM no tendremos datos nunca en nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, encenderíamos el helicímetro y lo primero que nos haría es el vacío, ¿vale? Haría un vacío, una depresión dentro del helicímetro. Ahí obtendríamos ya la depresión necesaria para que el helicímetro estuviera succionando, ¿no? En la tierra y obtendríamos ese agua, ese líquido, que luego posteriormente lo subiríamos al recipiente. Y en ese recipiente obtendríamos las medidas con actividad eléctrica, pH, hierro, fósforo, lo que necesitemos, ¿vale? Y poco más. ¡Gracias!